No debes tú hacerme esperar No debes tú hacerme sufrir más No debes tú hacerme esperar ¿En qué le puedo servir? Tengo que traer mis anteojos, fíjense Sí, perfectamente, ya lo tenemos listo Aquí se lo puedo mostrar Una pregunta, fíjense Hay promociones para los tíos de la madre Porque quiero la lamineta en la leche No hay unos anteojos Tenemos lente bifocal a 780 por doble Progresivo a 2.400 córdoba Obviamente económico dentro de su bolsillo ¿Cuánto vale el examen? También visual y tiene un valor de 200 córdoba Qué barato, fíjense ¿200 pesos vale? 200 córdoba Voy a animar al doctor Gonzalo Torres para que le hagas la leche Ya se lo llaman un segundo Ok, muchas gracias Un día conocí Alguien que cautivó mi ser Estrella fugaz que no, no nunca vi En mi auditiva membrana Resono el color de su voz Armónica sonrisa Solo escuche ¡Gracias! ¡Gracias!